Ay, perdóname. Perdón, perdón. Me siento... No, porque siento que estoy diciendo cosas que no te tengo que decir a vos. Pero ningún perdón. El sentimiento que acabás de confesar es muy bello. Que son cosas íntimas. Si querías saber, está bien. Sigue coleccionando marquillas, sigue coleccionando postales, mapas. ¿Te acordás que coleccionaba mapas? ¿Mapas? ¿Vos te acordás? Sí, vos me contaste que coleccionaba mapas. ¿Sigue coleccionando mapas? No, no, no. Cambia todo el tiempo. Ahora, de hecho, está coleccionando discos de vinilo. ¿Discos de vinilo? ¿No ves? Es un exquisito ese chico. Qué antigüedad. Es lo que le digo. A tal punto que le regale mi colección, pero él sigue buscando. ¿Y qué discos colecciona? Algunas cosas de Ava, de Barbra Streisand. Rafael Acarra. No, que yo sepa, no. ¿Querés saber algo más? Es feliz. Sos el único casado en esta reunión amena, ¿no? Sí. Cruz Diablo. Cruz Diablo. ¿Qué te dijo tu mujer que vengas? Nada. ¿Qué te dijo? ¿Algo te tiene que decir? No, no, pará. Las mujeres son, por naturaleza, son así. ¿Algo te tiene que decir? Nada. No te creo. Nosotros somos una pareja abierta. Hay una distancia entre almas y a la vez una cercanía. No, no te creo nada. Bueno. No te creo. No puede ser. No puede ser. Todas las mujeres son iguales. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es? Una vez. ¿La policía? No, Amanda. Va. Ahí. Por poquito. No atiendas. No atiendas. ¿Puede ser una mergen? ¿Puedo hablar? Sí, puede ser, puede ser. Hola, Amanda. ¿Dónde estás? Tenía un compromiso. ¿Un compromiso? Velo como quiera. ¿Dónde estás? En el centro. Sí, Núñez. Habla. Hola, ¿qué pasa? Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Te llamaba para contarte que estamos festejando con Diego acá. ¿Sí? ¿Para eso me llamás? Sí. Sos un tarado. ¿No ves que estaba durmiendo? Sí, yo también te extraño. Pero me voy a cuidar. Acostate. Yo voy dentro de un ratito. ¿Querés? Y te lleno de besos. ¿Qué decís? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Estoy con Diego acá, tomando unas copas. Ok, ok. No te molesto más. Bueno, ok. Cómo no. Hasta luego. Solucionalo vos, querida. Estoy ocupada. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? ¿Para qué tenés a esa mujer? Supongo que por reemplazo. ¿Por reemplazo? Uh-huh. Porque no te puedo volver a tener a vos. Mirá, me desfila. Sol. No, que te tranquila, que te lo voy a cuidar. Sí, dale. Bueno, ¿viste? Yo también te amo mucho, mi amor. Ya, dentro de un ratito voy. No me esperes. Un besito. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Alguna otra pregunta, Nacho? La verdad, me tapaste la boca. Me emocioné tanto que me voy a llevar acá al baño. Ah, a mí también. ¿Qué te pasa? ¿Eh? No, no, no. Pensaba que... Sabada. Siempre estuve como un poco de idea y ahora me estoy dando cuenta de a poco que... Te estoy aprendiendo a querer. Te empiezo a valorar. Bueno, mejor si hay armonía y... A mí me gustaría que como todo esto termine... Y de verdad te lo digo. Podamos ser amigos de verdad. Valga la redundancia. ¿Cómo? Amigos de verdad si son como hermanos ustedes. Sí, 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 no. Que son como hermanos, ¿eh? Pero como antes, amigos de antes. Que iban y se paraban en la esquina a ver chicas, qué sé yo. Iban a un cabaret, a esa cosa. ¿Por qué? Pero no, ahora no es imposible. ¿Por qué no? No, Martín Pelsa ahí en un cabaret sale la tapa de todos los diarios, ¿no? No sé. Ay, Dios. Ay, gracias, Jessy. Muy bebe el día de los psicólogos. ¿Qué? Sí, se tomó un día del fin de semana para que los empleados, o sea, nosotros, la pasemos juntos, compartiendo en un ámbito que no sea este. Sí. Charlas aburridas, juegos estúpidos. Se le ocurrió a Martín esto, de lo trajo de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que hacerlo. ¿Pero no es divertido? No, shh. Allá viene, allá viene, allá viene. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Lili. Buen día. Eh, mis compañeros de ronda. Qué bueno que estuvo, ¿no? ¿Cómo volvió? Hola, Sol. No me acuerdo, mucho no me acuerdo. Muy divertido. Ah, es cierto el día de la camaradería. Podríamos organizar algo este año, ¿qué les parece? ¿Cómo qué? Sí, no, no, no. ¿Un picnic? No, ¿qué picnic? ¿Por qué? ¿Qué? No sé, un partito de fútbol. ¡Dale! No, no les parece en serio todavía, Lalo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo me prendo. ¡Un partito de fútbol! ¡Buenísimo! Mirá Martín, un partito de fútbol. Voy a mirar las bases. Bueno, ¿y los equipos qué onda? Yo me armo un equipo contra ustedes. Antiguamente, los métodos para ejercicios capilares eran muy costosos. Hasta ahora. Porque llegó el GRX en 3600. Úsalo en el gimnasio. Parece un casco de bicicleta. Diseñado para resistir los golpes. También sirve como protección para la práctica de tus deportes extremos. Llame ahora. ¿Qué está esperando? Tenga el pelo de un famoso en instantes. No usas con el pelo mojado. No me parece buena idea. Piénselo, Franco. No, pensalo vos. Martín Pels jamás. Pero Martín Pels, el nuevo Martín Pels, que está cambiando para bien. Además me dijeron que usted es un gran jugador de soccer. Sí, un grande. ¿Sí? Demasiado grande, ¿no? Yo no puedo jugar ni al ajedrez porque levanto un alfil y me saco un hombro. No estoy en condiciones. Franco. ¡Lo quiero en mi equipo! Bueno, pedido así. Bueno, además estuve pensando que podemos filmarlo. Lo grabamos al partido y lo pasamos cuando termine el noticiero. ¿Vos sabés qué buena idea? ¿Sabés que si lo promocionamos al público le puede llegar a divertir eso? ¿Vio? Vincencer, Vincencer. Bueno, ¿voy preparando todo? Espera, espera, otra cosa. Sí. Que no voy a tener con Tomás. ¿Te encontraste con él? En eso estoy. A mí me parece, muchachos, que por la contextura física que tiene, tendría que ir de stopper. ¿Pero no te cuente el rompe piernas? Qué franco, la pinta que tiene. Bueno, es infranqueable. Además, con Álvaro Larco, no hay más filtraciones. ¡No! Yo no me puedo sacar el karma del gordo que va a Larco. Bueno, Marito, vamos a estar muy bien. Sigan metiendo jubilados a ustedes, les vamos a romper. Pero no nos llegan a los talones, papá. Ya. Lo de mi corbata. Lo de mi ufanda. Se le voy a estar a la gente. Bueno, Jessy, confirmadísimo, ¿eh? Ya están armando los equipos y todo. ¿Vos te lo puedo creer? Sí. ¿Puedo? Sí, toma, toma. ¿Cómo armaron los equipos? Imagínate, un hombre va pisando al otro hasta que uno queda afuera y eligen a otro. ¿Viste como pan y queso? ¿Tuviste infancia? Sí, sí, tuve pan y queso. Lo ubico así. ¿Sabés qué pienso, Jessy? No entiendo porque, a ver, día de la camaradería. ¿Y nosotras qué hacemos? ¿Porristas? No sé, yo iría a ver el partido igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 porque lo van a poner de arquero a mi papá. Ah. Sí, de chiquito siempre lo ponían de arquero, lo hacían llevar la pelota. Debe atajar bárbaro. Seguro. Martín Pels. Imagínate lo Martín Pels con el llorcito. Ah. Martín Pels está casado. Bueno, Nacho está soltero. Ponle Nacho. Cállate. Ok. ¿Cómo podía imaginarme yo que todo esto lo estaba tramando hace tanto tiempo? Pero, ¿cuánto hace? ¿Que lo del fútbol? ¿Qué fútbol? El partido de fútbol que están organizando hace un montón de tiempo lo están organizando. No, Daniela, te estoy hablando en serio. ¿Qué? Este plan macabro de Martín. Ah. Que quiere verme destrozada, hundida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Quién fue la primera en advertirte de las malas intenciones de Martín Pels? ¿Quién fue? ¿Dónde? Ah, yo. Ah, sí, vos. Pero, ¿cómo me voy a imaginar yo que lo único que él quiere es verme sola? Sí, es su único objetivo. Te alejó de Diego. ¿Después de Esteban? Que hay que ver. ¿Qué? Si todo es informe y todo lo que dijo de él es real. Hay que ver. No le creo ni una sola palabra. Lo primero que hizo fue alejarte de él. ¿De él quién? De él mismo. Ah, y bueno, por supuesto. Nosotros tendríamos que hacer alguna actividad paralela. Sí, eso. Eso me gusta. Una actividad paralela. Y bueno, pero no la casaron. Camadería, cama, hombres, mujeres juntas. Estamos todas... Camaradería. ¿Querés? ¿Sabés qué van a hacer? Te van a tener en cuenta vos, en todo caso, para pegarte un pelotazo en la cabeza. A ver si se te acomodan un poco las ideas. O si tenemos suerte en la boca. A ver si te callás un poco. Tomás, me estás llamando. Sí, te están llamando, te están llamando. Por más que se haga mi amigo... ¿Qué tenés ahí? ¿Dónde? Acá, que no te... Tenés una cicatriz. ¿Qué te tocaste? ¿Qué te hiciste? Nada. Esto. Ahí tengo una arruga. No, no digas nunca esa palabra. Vos no tenés arrugas. Son marcas de expresión. Sí, pero... Pasa. Pero esta la tengo más larga que esta. Está aquí en su... Bueno, vos te reís mucho más de ese lado siempre. ¿No lo advertiste? Bueno, miren, vengo a informarles, chicas, que lamentablemente se confirmó el partido de fútbol para el día de la camaradería. Sí, sí. No sé qué. ¿Te entusiasma vos eso? Porque nosotras tenemos que llevar la comida y la bebida. ¿Con un asalto? Que es la feria del plato que tenemos que estar... No vayan. Es un horror. ¿No? No. Yo no estoy de acuerdo. Pero no somos sus madres para ir a verlos, cómo corretean. A mí realmente me importa un bledo lo que es. Yo propuse una actividad paralela, Sol. Yo propuse una actividad paralela. Ay, como un bolsito de vergonza que está. ¿Ya se irá a ser de fana en el partido? No. Bueno, como si... No voy, ni como nada. No pienso ir. No voy a ir. Es un momento ridículo. ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? Los que no van a ver. Si se invirtieron los roles, ¿ahora qué pasa? ¿Qué roles? Parece Martín Pense en su peor momento. Él está cada vez mejor y vos sos una versión empeorada de él. ¿Crees que te diga? Empeorada. No me conocés ni un poco. La verdad me parece que no. ¿Sabés que no? No, no. ¿Qué te parece? No. 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 No.